Para un príncipe ya no se hace esta fiesta Tiene que dejar rubias, blandas que le dejas Por sobre el hombro blanco lo enga tu cuelga Sus ojos parecen estrellas negras Él para mí es corona, almohada, escogela Mi mano que así embriva, otros hienas O avanza y obediente, ¿dónde la lleva? Si el señor frunce de luz y se me quita ¿Cuál de mujer mi rostro nieve y se trueca? Su sangre fuerte anima mis flacas penas Con su gozo mi sangre se hincha o se seca Para un príncipe enano se hace esta fiesta Venga mi caballero por esta senda Véntrese mi tirano por esta cueva Tal vez Cuando a mis ojos se imagina Pues si el obrego antropálida estrella Con jugores vivo valor Todo distiera A su paso la sombra matices muestra Como el sol que las hieren las nubes negras Que me haya puesto en armas en la pelea Quiere el príncipe enano que a luchar vuelva Él para mí es corona, almohada, escogela Y como el sol que brandó las nubes negras En bandas de colores la sombra cueca Él Al tocar la corda en la onda espesa Mi banda de batalla roja y violeta Aunque mi dueño quiere que a vivir muerta Venga mi caballero por esta senda Entrese mi tirano por esta cueva Déjenme que la vida él lo ofrezca Para un príncipe enano se hace esta fiesta Entrese mi tirano por esta welcomedaz Encara el perpetuor Lost Marta enano se hace esta fiesta No me hí thankful Minera Estudia Saben